Soy de Mero, Guatemala y orgulloso de mi gente Me gusta todo lo bueno, me gusta el billete verde Por eso ando en el gabacho, vine a rifarme mi suerte Las mujeres más bonitas, las cargo siempre a mi lado Tomando coñac del bueno y mi perico importado Tengo todo lo que quiero, es un don que Dios me ha dado Me apodan el Guatemala, señores eso me halaga Porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Y un saludo a toda la raza mañosa de Guatemala Y especialmente a la raza de San Antonio Cijan Soy de San Antonio Cijan, tengo un santo que me cuida San Antonio de Padua, es quien ve la noche y día Cuidando a todos mis hijos y a todita mi familia San Antonio de Padua, esta fiesta es en tu honor Cuida todos tus chapines, te lo pido por favor Y dale un jalón de orejas al mentado Donald Trump Me apodan el Guatemala, señores eso me halaga Porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Gracias.